muy buenas fanáticos del wrestling bienvenidos a mis predicciones sobre survival series 2020 evento que se dará este domingo el 22 de noviembre si eso es en el leeway center así que bueno cuenta con seis combates esta cartelera lo más llamativo es que contará con the final for well es decir la despedida del hombre muerto celebrando así los 30 años de carrera de a mi opinión el luchador más grandioso de todos los tiempos the goat the greatest of all time mark william callaway tendrá su despedida espero que cumpla con su palabra porque este término de despedida por última vez el final está muy prostituido ya lo sabéis espero que sea su último combate ya creo que el combate con ella y en russellmania 36 en el bonny yard match fue una linda última lucha para undertaker y qué mejor que despedirse de su carrera en el aniversario número 30 en el mismo evento en donde debutó 30 años atrás en 1990 así que bueno vamos directamente a las luchas tradicionales comenzamos con la femenina team roe compuesto por naya xayna basler lana leis y evans y peyton roy se enfrentará a team smackdown compuesto por ahora por bien cabeller ruby riot live morgan y faltan dos por confirmarse que lo sabremos seguramente este viernes en smackdown es la lucha que menos expectativa me genera de todo el show por un lado lo único destacado o relevante que tiene el equipo de la marca roja es este feudo de lana con ajax de que recibe cada semana un shaman drop en la mesa de comentaristas y en smackdown sinceramente nada interesante simplemente luchadoras que se han clasificado y poquito más mi predicción va para el equipo azul aunque puede suceder cualquier cosa y bueno he dicho smackdown para que se compense en las victorias de las luchas tradicionales porque ahora nos vamos a la masculina team roe compuesto por age styles kate lee brown stroman seymus y madridel se enfrenta a team smackdown compuesto por kevin owens jay uso king corbin set rollins y falta un luchador por confirmar que lo sabremos este viernes en smackdown esta lucha así que me genera interés porque tenemos a un equipo de raw bastante bastante dividido la diferencia de smackdown que el único pique el único roce que hay es entre jay uso y kevin owens poquito más aún así yo creo que sucederá algo que vimos hace tres años en 2017 que también el equipo de la marca roja estaba muy muy dividido triple h en la propia lucha hizo una el big show una el big show significa que atacas a tu propio compañero y provoca su eliminación triple h provocó la eliminación de kurt angle pienso que este año sucederá algo parecido pero que aún así el resultado será como lo vimos hace tres años porque tenemos a un equipo de la marca roja que si bien está muy dividido es el más fuerte de todos tenemos a las dos bestias a brown stroman y a kate lee que estoy segurísimo de que algo sucederá entre ellos pero que a fin de cuentas conseguirán llevarse la victoria yo confío en que ella está el demuestre sus dotes de capitán del líder y por mitad de la lucha pueda unir fuerzas y que el equipo esté unido coño que esté más fuerte que nunca combate entre los campeones mid card de la marca roja bob y las ley contra el de la marca azul sammy shane mi predicción es que voy las ley destrozará al vagabundo sammy shane le hará pero un squash un squash de estos que empieza la lucha y boom boom coge cualquier tipo de arma toma y toma y toma no para pegarle de hostias hay sammy recibiendo por todos lados papá 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 pero es que le va a matar de hostias sammy no voy a hacer absolutamente nada bobby con esos músculos de todo poderoso con ese pechamen que tiene le va a destrozar es que le va a destrozar a sammy shane y a pesar de que sammy sea inteligente de que quizá pueda utilizar alguna idea o estrategia para hacerse con la suya con bobby no lo va a poder hacer porque el almighty el ceo de hard business es una jodida bestia le saca no sé como más de 20 30 kilos a sammy shane y lo va a destrozar combate entre los campeones por pareja los de la marca roja el new day contra los de la marca azul los street profits una lucha que no me llama que no me importa mucho sinceramente estos dos tag teams ya me cansan como campeones me da igual quién gane mi predicción va para los campeones en pareja de raw el new day aunque también fácilmente pueden ganar los street profits combate entre las campeonas femeninas la de la marca roja asca contra la de la marca azul la doncella la diosa la belleza andante y personificada la pelo azul sasa banks estas dos ya nos demostraron tanto en extreme rules como en summer slam como también en monde night bro que en el cuadrilátero están a un muy buen nivel que pueden dar un combate bien trabajado de unos 20 minutos que son de las mejores luchadoras que hay actualmente en el main roster que están a otro nivel a comparación de muchas otras de el roster principal por lo que yo creo que será una de las mejores luchas del cartel si le han su debido tiempo y buqueo y esta vez merece ganar sasa banks porque las victorias que ha tenido ante asca siempre ha sido por interferencia gracias a daily tanto en extreme rules como en monde night raw así que esta vez la pelo azul ahora que es baby face y no es villana merece llevarse la victoria y demostrar a la japonesa que la puede vencer limpiamente por lo que mi predicción es que será una buena lucha con gran nivel y gran técnica y que la hermosura andante se llevará la victoria y bueno vamos al main event de la noche el que debe de ser el evento estelar batalla entre dioses entre los campeones mundiales el de la marca roja el crack el fiera el mastodonte la testosterona personificada drew mcintyre contra el campeón máximo de la marca azul el dueño de todos los patios el jefe tribal el primo de la piedra el perrote roman rings es que esta será la batalla entre dos bestias dos dioses sólo hay que ver el fisicazo de estos dos este combate merece ser el estelar el que cierre el show y será probablemente el mejor de la noche yo pienso que ambos pueden dar una grandísima lucha sobre todo ahora vemos a un drew que ha evolucionado que ha madurado no es el de russell media 35 no es el que vimos hace un año y medio cuando perdió ante roman reigns con un puto spear en el mayor evento del año sino que es un drew mcintyre que ha madurado muchísimo sobre todo este año 2020 ganando la batea real el campeonato de w teniendo un reinado de más de 200 días y ahora la revancha será diferente ya que los papeles intercambian drew mcintyre es face y roman reigns es hill será una corrida a ver este combate con estos dos mastodontes que han sido tallados por los mismos ángeles yo confío en que drew mcintyre demuestre que es un tío que ha evolucionado y que puede vencer a la cara de smackdown al perrote mayor así que predicción para el crack el fiera el mastodonte el coloso el semental y mil agetidos más el psicópata escocés drew mcintyre a coño y como debe de ser si bien roman reigns venció a drew mcintyre con un puto spear en russell media 35 este año en la serie de los sobrevivientes el psicópata escocés debe de vencer al perrote mayor con un puto claymore hasta aquí mis predicciones sobre este show no olvides comentar aquí abajo cuáles son las tuyas te recuerdo que después de la publicación de este vídeo en unos 20 30 minutos estaré en directo en twitch por lo que si te quieres pasar tienes el link en la primera línea de la descripción por cierto estaré en la previa en español de este show el domingo se transmitirá en todas las redes sociales de la w así que espero que estéis ahí nada más gente dejar un like en este vídeo si os gustó y compartirlo con nuestros amigos únete al canal perro y activa la campanita de las notificaciones un saludo mis panas y ya nos veremos en el próximo vídeo y